Bueno, ¿qué hacemos por aquí tirados en el suelo con todo este perolero? Bueno, porque estamos preparando un vídeo súper chulo para el canal. Así que, ¿te suena esta junta de cárter? ¿Te suena esta junta de culata? Pero lo que seguramente sí te suena ya es esta junta que es la tapa frontal de un Opel. Aquí tenemos colectores, catalizador, volante, la polea del damper, incluso la centralita, colector de admisión, tapa de válvula. Aquí tenemos todo, 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 parte de los accesorios, tornillos de culata que están por allá. Si nos venimos por aquí, pues aquí tenemos el bloque que ya lo hemos lavado. Lo tenemos limpito, que no se diga. Pues este bloque no sirve, bueno, no sirve. Habría que rectificarlo para poderlo poner en condiciones. No lo vamos a rectificar porque no merece la pena. Luego explicamos dónde está el problema de este bloque. Y aquí tenemos el resto del motor. Que vamos a armarlo despacito, explicando todo al detalle, como siempre, en este canal. Se viene videíto. Vamos a ver. Algunos ya identifican esta bomba. Videíto de Opel Corsa. Vamos a armar el motor desde cero. Este es un motor que está roto, que no sirve el motor. De hecho, ven los pistones como tienen los aros pegados y la cantidad de caca que tiene ahí. Entonces, lo que hemos hecho es que lo hemos descuartizado todo. Lo hemos lavado. Lo hemos pintado para que se vea bonito. Y vamos a hacer un vídeo de manera didáctica. Porque el motor, como dije, no sirve. Además, tenemos aquí la culata que le estábamos dando una pintadita. Me falta una cuña de la válvula que no puedo montar. Tiene una válvula quemada también aquí. Con lo cual, el motor, pues no sirve. Pero no sirve para instalarlo en un coche. Pero para nosotros, utilizarlo aquí en canal nos viene de perla. Porque vamos a instalar todo esto y lo vamos a dejar pepita. ¿Que no te lo quieres perder? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Clica en el botón de suscribirte. Activa las notificaciones. Y a disfrutar. Bienvenido al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!